...y un segundo después te dices, pero padre, créeme, yo lo voy a sacar adelante. ¡Eres increíblemente! Eso es lo que sucede cuando recibes tu certificado que no es lo privado, o comercial, o tu primer vuelo solo. En un segundo antes estás, ¡ah! Bueno, va a ser, un segundo después, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Y en esa historia de amor, se requieren dos, acuérdate, se requieren dos. En esa historia de amor, uno siempre es bien correspondiente. Y te digo, llegas a tener, a vivir cosas, a volar equipo, a andar en lugares que yo quisiera que tú me entendieras lo que vas a sentir cuando seas papá o mamá. Es lo mismo con la aleación. Vas a sentir que valió la pena. Quizás no lo volvería a hacer, porque estuvo muy pesado, pero, ¡eh! Vale, valió la pena. Y ahora el capitán me entiende, te vas a estar riendo. ¡Valió la pena! Entonces, eso es lo que quiero decirles de mi corazón. Y cada uno de ustedes, en su bitácora de vuelo, tienen una historia con diferentes capítulos. ¿Y saben qué? El último capítulo de ese libro, de esa historia de amor, aún no se escribe. Y aún no se escribe porque ustedes tienen la pluma en sus manos. Solamente no permitan que alguien les quite esa pluma. Es algo que tienen que defender ustedes con honor y con responsabilidad para con ustedes mismos. Aquí, en la aleación, se trata de amarse a uno mismo. Sí, ya se van a decir, no, eh, pero es que no... No, no. En la aleación se trata simplemente de amarse a uno mismo, de ser uno mismo y de ofrecer dentro de esa plenitud, de esa completitud, no sé si existe en el diccionario, de esa completez, de ser completo, ofrecer a la aleación. ¿Sabes qué? ¿Quieres entrar en la aleación? ¿Sí? Ahora, aquí estamos. Y es donde surge otro area de aleación en tu vida. Y no te preocupes, ¿cómo le vas a hacer? No es importante el cómo le vas a hacer. Lo importante es qué es lo que quieres hacer con tu vida. No es importante dónde estás ahorita. Es que no tengo dinero. Es que tengo este problema. No es importante dónde estás ahorita. Lo importante es que entiendas hacia dónde vas. Eso es lo importante. Y quiero decirles con todo mi corazón que piensen en términos de tiempo. Las películas, en una hora y media, nos muestran todo un capítulo que duraría 30 años. No es real. En un mundo perfecto, con todo el dinero del mundo, te podrías convertir en piloto comercial en dos años. Sí se puede, pero es muy raro. Lo que yo veo son cuatro años, seis años, en mi caso casi nueve años, diez años, gente que dejó de volar porque se casó, tuvo hijos y tuvo que atender a los hijos primero y ya tienen 60, 70 años y ahora sí ya tienen los medios económicos para regresar. Y ya tienen los medios económicos para regresar. Y no tienen la oportunidad. Hay una oportunidad de empezar a ver los hijos crecer de esta relación. Y tú jamás tienes una menor idea de hasta dónde vas a llegar. si pudiéramos vernos en el futuro de 10 años algunos de ustedes voy a ver, porque ya me está sucediendo, de repente voy y envío a Aerobus o Polaris o ¿cuál es el otro? Aeromédico quiero decir un tributo de México pero a veces que voy volando como pasajero y de repente se abre la puerta y sale el capitán y viene, más o menos así como de verdad de ustedes joven, es porque la generación se está yendo con más joven ahora y sale y viene y me saludan cada que yo me sé con usted hace 8 años y si tú volteas, toda la gente está viéndolo a él wow, es el que vuelve al avión donde voy sentado en algún pasajero que chingón y luego me ven a mí y es el que enseñó a volar a este wow y tú sientes la admiración de la gente pero eso no estaba en mi mente hace 30 años cuando empecé que un día las nuevas generaciones iban a salir a la camina porque uno no puede entrar salir a la camina y venir a uno a salvar ese tipo de experiencias mi mente no las pudo diseñar mi inteligencia no lo pudo haber hecho diseñado mi fuerza no fue suficiente para poder haber llegado a ese tipo de experiencias es la historia del mundo porque es una cosa tú nunca le vas a deber nada a la aviación la aviación siempre encuentra formas de pagarme para atrás siempre nunca vas a decir yo vi toda mi vida la aviación y se fue con otro y me dejó la aviación va a venir y te va a hacer más de lo que tú eres y siempre es así la aviación siempre vuelas más alto siempre vuelas más lejos siempre vuelas más rápido y siempre vuelas algo más grande porque es eso es un despegue eso es lo que estoy haciendo esta historia que estoy haciendo y mi oración a Dios es que lo mismo o similar que sucedió conmigo que me dijeron que era imposible suceda con ustedes y que se vuelva a repetir la historia ¿por qué? porque es la misma pareja la aviación sigue siendo la misma pareja y si tú le entras a la aviación y a veces una relación de amor con ella no te va a abandonar ni te va a dejar va a permanecer contigo y te va a llenar de satisfacciones y de bozos que va a decir que vida tan chinga nos trae de viento y eso es lo que viene para ti y quiera que otra nueva oportunidad de que tú lo puedas ver en tu vida pero eso depende nada más de ti mismo eso es lo que tengo para ustedes mientras tanto por favor mantengan los cielos seguros invertidos ok mis amigos solamente quiero recordarles que todo lo que han estado hablando de maniobras de estos videos de lo que se tiene que hacer para las diferentes maniobras de vuelo están completamente bien definidas con exactitud y con detalle en mis cursos tutoriales de piloto privado alrededor de este video va a aparecer la liga con la cual ustedes van a poder hacerse hacerse miembros y aprender a volar desde la comodidad de sus casas por el teléfono del ipad de la computadora tenemos la oportunidad de hacer uso de esta increíble tecnología hoy en día por medio de el internet y ya desde la comunidad de tu casa puedes empezar a aprender a convertirte en piloto aviador ahí está la liga compra la membresía por mes o por año como te sea posible y empieza a estudiar desde la comunidad de tu casa para que te presentes en tu escuela de vuelo con tu instructor y sé que les vas a impresionar por la cantidad de conocimiento que vas a exhibir en las maniobras por medio de mis cursos tutoriales ahí está háganse miembros y tomen la ventaja que el internet que la tecnología de hoy en día nos brinda bye al cerrar vamos a pasar a la parte de preguntas pueden ser preguntas técnicas pueden ser preguntas de lo que ustedes quieran generalmente lo que yo trato de hacer es preguntar para responder lo que ustedes necesitan saber yo no quiero venir aquí y hablar de lo que yo creo que debo de hablar yo quiero que ustedes me digan oye qué pasa aquí qué pasa allá y si gustan tenemos 30 minutos levante la mano o póngase el pie mejor nos dice su nombre y la pregunta que ustedes quieran ¿hay alguna pregunta? adelante tomas poco es que el pie bueno yo quiero hacer adelante por favor sé por qué te he cretado bueno soy de la octava y soy de la octava generación creo que hay varias generaciones quería preguntar algo más o nada como qué es lo que qué hiciste tú para nunca rendir o sea me imagino que en algún momento de la aviación llegaste dijiste sí ya 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 qué fue lo que hiciste tú para nunca dejarlo fíjate que fueron más veces de las que quisiera confesarles la verdad yo quisiera decirle 3 o 4 pero no fueron muchas veces más donde no puedo usar las palabras que usé pero pero sí ya se acabó ya no quiero saber nada de esta historia de amor estoy loco tiene razón mi bueno ahora mi ex esposa tiene razón mi amigo tiene razón mi jefe tiene estoy loco ya pero parte de la historia de amor es que si tú te das por vencido ella la aviación no se da por vencida busca la manera de de repente tú y yo dices ya aquí están mis libros aquí los meto al proce aquí están mis libros ahora aquí por acá me olvido ahora sí voy a ser una persona normal no voy a ser una persona extraordinaria voy a ser una persona ordinaria como los demás me voy a olvidar de ese tonto sueño que me metió en la cabeza desde que estaba pensando y va a pasar un día o dos días una semana o dos semanas pero no te va a dejar en paz va a regresar otra vez a ti y otra vez vas a empezar a sentir esos postilleros o vas a ver un avión pasar lo vas a oír y no se te va no vas a poder quitar los ojos hasta que desaparezca o una bolsa volada en medio de las tolmaneras de la tierra en Reynoso y no te va a dejar en paz hasta que regreses otra vez y sabes que una cosa te va a volver a recibir y vas a volver a recontinuar esa experiencia pero la gente me hace mucho esa pregunta de esta forma ¿qué ha sido lo más difícil para ti? para no dar por convención y la gente piensa que le voy a decir pues me faltó dinero no tenía influencias no hablaba inglés no tenía papeles porque me fui un macho con un cuerno borrego para Estados Unidos no tenía esto no tenía que hablar no, no, no si te lo puedo sintetizar en una sola palabra es simplemente creer creer que podía hacerlo una vez que creí que se podía hacerlo aquí arriba entonces pude crearlo no se trata nada más de creer yo creo que un día voy a ser piloto de López de quedar sentado sin hacer nada no es cierto se trata de creer y crearlo y en el proceso es lo que vas a disfrutar pero muchas más veces y ahorita me quedé continuando porque quería contarlas pero realmente no me acuerdo pero fueron muchas veces donde y aún me sucede ahora ahora con todo esto de él y había hecho en toda Latinoamérica mi negocio ya establecido en Edward de repente se me cansa el caballo y me llega la depre también y de repente no puedo saber ni nada apago el teléfono le cierro las cortinas de mi casa me encierro ya no quiero saber nada y como un me dura uno o dos días y como al tercero otra vez la puerta ahí está y no puedes tienes que regresar otra vez la parte más difícil para mí ha sido el creer y a pesar de que yo me he dado por vencido y en ese informe me ha abandonado la relación sigue ahí y de una u otra manera regreso a un capitán que tiene un problema en mi corazón que son dos marcar pasos ya y yo le decía le mencionaba a él varios ejemplos de clientes que conozco con esa situación y que están volando con otros pilotos pero ellos van en el avión y con ciertos waivers ciertos permisos y se puede y yo le decía en realidad lo único que te puede y es piloto lo único que te puede mantener en el suelo eres tú mismo y y y y y y Gracias.